Cariño, hoy has estado muy feliz. A partir de hoy siempre me vas a ver así. Ojalá que sí, mi vida. Pero, ¿no me vas a contar la razón por la que estás así de feliz? Por supuesto. Onur y Lale pelearon en la oficina y ya no están juntos. ¿Es por eso que estás así? Cariño, estarán juntos en un par de días. Belinsu, ellos tendrán un hijo. Por favor, tienes que entender. No, mamá. Aunque tengan un hijo, eso ya no me importa. Ya que su relación no será como antes. Y aunque regresen, las cosas no serán iguales. Si suponemos que Onur regresa contigo, ¿en serio estás dispuesta a ignorar todo para aceptarlo? Belinsu, recuerda que te conozco bien. No serás feliz con él otra vez. No quiero saber lo que piensas, así que por favor no me hagas enojar. Mejor ayúdame con todas las cosas que quiero hacer. Es lo que hago siempre. Te apoyo y también te ayudo. Pero si tan solo fueras un poco inteligente, me harías caso y las cosas serían diferentes, Belinsu. ¿De verdad? ¿Con Haluk fue diferente también? Mamá, ni siquiera sabes nada de él. ¿O sabías que hoy fue a la compañía? ¿Qué? ¿Dices que Haluk fue a la compañía? Eso no importa. Iré a casa de Yildiz mañana. Ella debe estar triste, así que tendré tiempo para consolarla. Y podré ver a Haluk también. Ahora sí me has hecho enojar con lo que dijiste. Quiero estar tranquila, pero no me dejas. Me acabas de arruinar el día. Buen trabajo. ¿Cómo estás, linda? Ay, ya supe lo que pasó el día de ayer. ¿Un urla terminó? Ay, en esta familia ya no toleramos a su madre, Sephnev. Ya conoces todos los problemas. Ay, no es fácil. Hay un abismo entre ustedes dos. Oye, es imposible que ellas lleguen a tu nivel. Lo sé. Yo comenzaba a bajar a su nivel cada vez más en cada pelea, amiga. Lo sé, cariño. Pero, ¿qué se puede hacer? Todo tiene su final. No quiero que te deprimas, Yildiz. Mira, te estás arruinando a ti, a un ur. ¿Qué puedo hacer? Yo soy una mujer sensible, Sephnev. Ay, mi amiga adorada. Yo siempre estoy aquí para ti. ¿Y Fikret y Haluk no están? Ellos salieron a la costa a caminar. Ah, no están aquí. Señora Sephnev, ¿necesita algo? Un té blanco, por favor, linda. Acabo de empezar la dieta. Esta es mi colación. Desintoxicante. Es muy saludable. Sí, claro. No puede ser. Dijiste que daríamos una caminata pequeña, pero por como corrimos era el maratón de Estambul, corriste hasta la casa. ¿Crees que eso es correr? Ah, claro. Esté sentado todo el día. Lo siento, Sephnev. Qué gusto. El gusto es mío. A mí tampoco me siguen el paso. Si quieres, podemos ir a caminar juntos mañana. Voy a correr menos. Oh, claro. Está bien. Ustedes caminen juntos, entonces. No, 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 no. No es necesario. Voy a comenzar a caminar pronto, así que tú puedes acompañarme. Mi hermano y Fikret se están entrenando juntos, tienen su propio ritmo. No deberíamos interrumpir. Su calendario, déjalos que lo hagan solos. Nosotras caminaremos juntas. ¡Ay, Fikret! ¡Ay, Fikret! No puedo más. Bienvenida, señor Aismet. Muchas gracias. Mamá, bienvenida. Te lo agradezco, hijo. Serife, ¿puedes traerme un vaso con agua, por favor? Claro, señor Fikret. Hazlo tal como hablamos. No lo olvides. Todavía no envejezco. Tranquilízate. Sé qué hacer, hijo. Está bien, perdón. ¿Quién está en casa? El té blanco sabe muy bien, Sebnem. Buen provecho. Me estoy desintoxicando un poco. Te lo recomiendo, Haluk. Esta noche, si quieres, puedes venir a cenar. Es posible que el día de hoy no. ¿En otra ocasión? Hola, señora Aismet. ¿Cómo estás, señora Sebnem? Ya estaba por irme, señora. Vuelve pronto, querida Sebnem. No me acompañen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.